Esta es una puerta de salida muy especial. Los mostradores de facturación están decorados con coronas de flores, perros disfrazados que están descansando junto a la puerta y hay muchos aperitivos y bebidas. Esto está lejos de ser un vuelo ordinario. Es Fantasy Flight de United Airlines, parte de una tradición anual de 30 años. La aerolínea lleva a más de 100 niños enfermos y a sus familias en un viaje mágico a un destino de Estados Unidos que se parece al Polo Norte. Este año el Polo Norte estuvo en Nueva York. Incluso es especial para la tripulación de vuelo. El año pasado fui al Polo Norte. Estaba realmente emocionado por lo que vi el año pasado y llamé a mi jefe suplicándole para que pudiera volver a hacer este vuelo. Todos estos niños y niñas especiales han pasado por muchas cosas durante sus vidas. Quimioterapia y hospitales, medicamentos y cirugías, pero la idea en este día es asegurarse de que no piensen en eso. Trinidad tiene solo cuatro años y ella ya ha pasado por docenas de cirugías cardíacas. Nunca ha estado en un avión y confiesa que nunca ha visto a Santa. Ella quiere una casa de muñecas, quiere un juego de cocina y todas las muñecas princesas. Eso es todo lo que pide. Quiero vida, solo vida. Eso es todo. Cada momento que puedo con ella porque nunca se sabe. Fantasy Flight es una oportunidad para distraer a los niños y sus padres de una brutal realidad de lo que han pasado, a pesar de que algunos han aprendido a sonreír mientras hablan de eso. ¿Cuál es tu más grande sueño? Que mi cáncer termine y no tener que mirarlo. Durante una hora entera el avión voló sobre la Nueva York navideña mientras los niños escuchaban canciones y poemas y se les hizo creer que Santa y los milagros existen y además que los están esperando en el Polo Norte. Cuando llegaron a la puerta nada reveló que fue Nueva York por un tiempo. Los despachadores y los empleados de la aerolínea se convirtieron en muñecos de nieve y de pan de jengibre y personajes de dibujos animados. El saludo dejó a todos, incluso a los adultos, sin palabras. El año pasado había un niño muy enfermo y realmente tuvo problemas para caminar. Y cuando vio a Santa, pudo correr. Y cuando vio a Santa, pudo correr. Y eso, para mí, es... Lo siento. Para mí, es una experiencia extraordinaria y especial para poder ver y presenciarlo con su familia. E incluso si algunos pasajeros son demasiado pequeños para recordar este vuelo después, tendrán fotografías en abundancia conociendo a Santa y por un tiempo creyendo en los milagros. Jacopo Luzzi, Voz de América.